Para jugar en la liga de allá o para estar mismo acá en la selección, tenés que ser perseverante en tu trabajo, perseverante en tu vida, cuidarte y bueno, cuando tengas las oportunidades, tratar de no dejarlas escapar. Creo que una de las cosas que todo deportista quiere aspirar, creo que jugar un juego olímpico es algo único, es una competición donde el deporte mundial a excelencia, a elite, está reunido todos en un mismo lugar y todos pelean por un mismo objetivo que es la medalla y tener la posibilidad de jugarlo va a ser algo increíble y con sensaciones únicas. Soy Jero Rulli y soy arquero de la selección argentina de fútbol y en Río voy a estar participando de mi primer juego olímpico.